Y arrancaron los Juegos Número 21, las Olimpiadas Fides, justamente con uno de los deportes favoritos de los colombianos, exactamente el fútbol, en este caso el fútbol 5, y en estos momentos están jugando las delegaciones, ahí hubo gol, mírenlo, las delegaciones de Cundinamarca y Magdalena, y estamos en estos momentos con Leonel del Socorro, del Milagro, perdón, quien es el técnico justamente del equipo que viene del Magdalena, es el equipo que ustedes están viendo, rojo con azul, jugando contra el equipo amarillo, naranja con blanco, que es el equipo de Cundinamarca. Profesor, buenos días, bienvenido a la FM, cuéntenos, ¿cuándo llegaron a estas Olimpiadas Fides? ¿Cuántos chicos traen? Llegamos el domingo en vuelo Barranquilla, Bogotá, llegamos a las 10 y media de la noche, con 35 atletas y 15 entrenadores. ¿En qué modalidades van a participar? En fútbol 5, en natación, patinaje, atletismo. Ahora, bueno, ¿ven difícil la competencia? ¿Muy bien preparados los otros equipos? Sí, este año hay más, veo 15 países, veo más competición, veo más estrategia, luego más organizado en estas Olimpiadas Número 40. Bueno, ¿con qué deporte fuerte viene Magdalena? El fútbol sí, estamos fuertes y en patinaje. ¿Cuánto lleva preparándose? Y en atletismo. El grupo, no, tenemos, yo tengo 8 años y está trabajando con los niños especiales. Bueno, y este grupo es el primero, tengo entendido, que ya traen por equipos como tal. Sí, no, tuvimos en las anteriores Olimpiadas, tuvimos en las anteriores Olimpiadas que ganamos medalla de oro. Medalla de oro. Bueno, ¿y cuántas medallas se van a llevar esta vez? Bueno, esperamos llevarnos, doblarlo de la vez pasada que Magdalena, el Magdalena fue la mejor presentación en las Olimpiadas pasadas y queremos superarlo. Bueno, profe, muchísimas gracias. Pues son las Olimpiadas FIDE, la versión número 21 de estas Olimpiadas especiales. Y como ven, pues han venido delegaciones de todo el país, están jugando varios partidos simultáneos. Allá vemos otro equipo preparándose justamente, delegaciones del Amazonas, delegaciones de Magdalena, Cundinamarca. Aquí estamos viendo la delegación del Chocó. En fin, chicos muy, muy especiales que vienen a participar en estos juegos aquí en Compensar de la 68. Soy Fabián Yañas en la Selfie Noticias. Más información en www.lafm.com.com